Si vos no tendría nada, son los medios que no puedo alcanzar Sos mi fuerza, mi fortaleza, me diste luz donde tenía su vida En el destino, esto es toda prueba, juntos todos lo podemos superar Mi deseo, este ha mirado, y la suerte siempre nos va a acompañar Lucha, 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 lucha por ti, lo voy a dar todo Lucha, lucha, lucha por ti, lo voy a dar todo siempre Como, todo me sale bien, me enfrentaré andando y voy a meter Dame la mano, y si a mi lado, toda la vida te lo voy a agradecer El destino, esto es toda prueba, juntos todos lo podemos superar Y deseo que estés amigado, y deseo que siempre nos va a acompañar Lucha, 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 lucha por vos Lo voy a dar todo Lucha, lucha, lucha por vos Lo voy a dar todo siempre Siempre te dices que estás amigado Toda la vida me voy a tener la lucha Siempre te dices que hoy te colegí 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 Si, te está mirando, quiero que te está mirando, si no, no tendría nada, son los sueños que no puedo alcanzar, soy mi fuerza, mi fortaleza, me diste el uso de mi oscuridad, cada vez vos, todo me sale bien, me enfrentaré al mundo y voy a vencer, dame la mano y sigue a mi lado, toda la vida te lo voy a agradecer, si el destino no es por la prueba, juntos todos nos podemos jugar. El deseo, que esté caminado, y el esfuerzo que se nos va a acompañar, lucha, 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 lucha para otro, lo voy a hablar solo, lucha, 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 lucha para otro, lo voy a hablar solo, siempre. El deseo, que esté caminado, 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 que esté cam Siempre te dices que te conocí, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar. Siempre te dices que te conocí, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar. Siempre te dices que te conocí, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar. Siempre te dices que te conocí, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar. Siempre te dices que te conocí, toda la vida te voy a querer a luchar, toda la vida te voy a querer a luchar. en esta senda Toda vida te voy a comer la lucha Toda vida te voy a comer Toda vida te voy a comer la lucha Toda vida te voy a comer Gracias por ver el video